Rápidamente arrancamos el capítulo del día de hoy visitando una facción que está a más o menos 2 de ETR Déjenme, yo reviso, yo checo y verifico Correcto, 2 de ETR, 3 conectados, los cuales vamos a tratar de acabar rápidamente el día de hoy Para ver si conseguimos dejarlos raidables Y esta vez sí que vamos a tratar de lutear Ojo porque estoy observando que están un poco descuidados los dos enemigos Enfrentamos al primero Uno de ellos acaba de lanzar un underpearl Yo que la lanzo, lo voy siguiendo Parece ser que no tiene pociones porque no se ha poteado Es lo que intuyo Sí que tenía, sí que tenía Ahí se alcanza a ver algunas pocioncitas No muchas, pero sí es cierto que tenía algunas Ahora se encuentran a 0,75 de DTR Lo cual nos da una ventaja bastante importante para empezar a revisar alrededor Pero antes de ello voy a tratar de revisar qué era lo que el individuo tenía Un underpearl, bueno, cosas que no nos hace mucha ¡Uh! Está de grosero el hombre Nos acaba de decir que somos unos loser fucking Y por supuesto que no somos loser porque no hemos perdido absolutamente nada Quien ha quedado completamente desahuciado ha sido él Quien ha cometido el error ha sido él por supuesto Pero no nos enojemos mis muchachos que esto suele pasar Por supuesto que a nadie le gusta perder cosas y mucho menos a mí Pero nosotros no reaccionamos de esa manera Así que vamos a intentar bajar rápidamente en lo que evadimos uno que otro golpe Que nos está dando este individuo con las palabras Así que señores, iniciamos proyecto excavación Perfecto, ya nos encontramos aquí en la parte inferior de la faction He detectado que tienen una sola pared para proteger su base Lo cual es bastante inestable Pero aún así vamos a tratar de rodear todo para encontrar algún otro agujero Estoy viendo a... ¡Oh! ¡Tienen una entrada! ¡Ey! Sí, 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 sí Tienen una entrada pero no creo yo que... De hecho me sigue diciendo que regrese Eso quiere decir que el hombre está decidido a luchar conmigo otra vez Es una trampa, ¿sí? Hay que ser claros Esto es una trampa que ellos han dejado para poder farmear personas O para poder encerrar gente que quiera o desee ingresar a su faction Eso es una trampa y es más que obvio, no voy a caer en ella Así que va a continuar rompiendo por alrededor Si no logro encontrar nada, tendré que subir nuevamente Para ver si este tipo que me está retando una vez más Vuelvo otra vez a enfrentarlo Así que señores, en tanto concluya con la rompidation Me subo Bien, pues estoy subiendo porque desafortunadamente abajo no logramos encontrar nada Y no siempre es tan fácil encontrar agujeros en una faction Ahora estoy notando que al parecer nuestros enemigos... ¡Ey, sí! Están afuera ¡Oh! Están rompiendo lo que parece ser una segunda capa que tenía la base Cuidado porque es un invisible Estamos haciéndole focus a nuestro primer contrincante Quien ya hemos aniquilado anteriormente Pero que esta vez... ¡Oh! Se acaba de ingerir lo que parece ser una notch No sabemos aún si fue una manzanita dorada La que le da la absorción, la regeneración necesaria para sobrevivir a los golpes ¡Oh! Cuidado porque parece ser que tiene una trampa acá Ahí la activa, desciende y... No murió No murió Recordemos que están a 0,75 de DTR Y por ende están a un pelo A un pelo de esa calvicie de quedar radiables A ver si su amigo, el pequeño Choquín, se anima a abrirnos la puerta ¿Trampas en la entrada? No señor, muy bien Los felicito A ver qué tienen por acá No tienen absolutamente nada Esto aquí es una caída de esas que te encierran al instante Así que hay que tener muchísimo cuidado Si llegamos a ingresar, la rapidez lo es todo Así que hay que estar muy atentos a la hora de ingresar Para no morir en el intento Veamos, a ver, el pequeño... ¡Oh! Su amigo estaba una vez afuera Choquín me dijo Papi, está afuera Así que venga y dele duro Ojo porque vamos a ingresar Ingresamos a la faction enemiga El pequeño Choquín desciende conmigo Le voy a hacer el focus de su vida ¡Lancha el Enderpel! ¡Oh por Dios bendito! Esta Enderpel ha sido demasiado rápida Por favor que llamen a las Olimpiadas Y me registren ya en el primer puesto Para ser el jugador más rápido de todos El pequeño Choquín se está muriendo lentamente Se está desangrando Vemos claramente como sus pociones lo curan Pero no lo van a salvar de una muerte fija ¡Se está tapando Choquín! ¡Oh! Se salva Choquín Tengo que alistar aquí mi item especial El que me da lo necesario para estallar jugadores con la fuerza Cuidado porque se me escapa el pequeño francés El pequeño francés que me estaba insultando Ahora está pariqueando El Franchute Ojo, cuidado porque estos franceses no suelen bañarse E ingieren demasiado pan francés Ese pan tieso que a nadie le gusta Va corriendo el pequeño francés Se trata de esconder Cuidado que no lo consigue Se nos vuela, se nos escapa Hay que estar muy atentos Porque si uno de ellos muere Quedan completamente reidiables Y estos jugadores ¡Oh! Terminó subiendo Tiene toda la pinta de que esta facción es millonaria Rica en todos los aspectos Porque tienen pociones Tienen armaduras Y aquí hay alguien escondido Y es un jugador con una armadura de Iron Cultivos de toda clase Y por supuesto Una base de cofres incógnitos No sabemos si estos cofres tienen Millonarios asuntos Ahora lo único que resta muchachos Es esperar Calmadamente Y hombre Aprecien mucho Ese enderpearl que lanzamos Porque gracias a ella Logramos ingresar por completo a la base Y recordemos que son dos contra uno Aún así No dieron pelea Contra mi solito Señores Se nos está complicando Las cosas Sucede y acontece Les resumo rápidamente Me terminé desconectando Para ver si ellos se tentaban a salir Pero Lamentablemente Si que lo hicieron Y por ahí escuché a alguien Que se rompió las piernas Eso quiere decir que Hay un tercer enemigo Pero no de esta facción De otra Bueno Cuando me desconecto Nuevamente ingreso al servidor Y me doy cuenta Que el enemigo Que estaba oculto Se terminó de esconder Junto con el que tenía Armadura de Iron Y creo que ahí hay alguien Allí hay alguien Y está Tratando de romper los bloques Recordemos que estamos Dentro de la facción Aún no está raidiable Y nadie Absolutamente nadie Puede ingresar De hecho El único que lo ha logrado hacer He sido yo Pero por supuesto Por la agilidad Que hemos tenido A la hora de ingresar Oiga También creo que no los he saludado Pero permítame Yo re Si hay alguien acá Hay alguien acá Y no es de esta facción Es otro individuo De otra facción Que ha metido sus narices Aquí abajo Ojo con eso señores Tenemos ahora A un enemigo incógnito Parece ser que está invisible Y no nos podemos arriesgar demasiado Tenemos que estar muy Si ahí está Tenemos que estar muy Ok Está buggeando Uy Vuelve y me golpea No importa Señoras y señores Sean cordialmente Bienvenidos y bienvenidas Al nuevo capítulo De la serie internacionalmente Conocida como So Lito series Y en esta oportunidad Estamos tratando De raidiar factions Y que pena No haberlos saludado Desde un inicio Pero la acción No da tiempo La acción No da pausas Y debemos continuar Con el capítulo Con el show Porque por supuesto Que estos individuos Tarde o temprano Quedarán raidiables O eso Espiro yo Estoy escuchando Que alguien está buggeado Alguien se ha buggeado Entre bloques Atravesó la pared No me lo creo Es en serio Atravesó la pared Pero ¿Cómo ¿Cómo lo hizo? Cuidado señoras y señores Que tenemos un infiltrado Terminó buggeándola No sabemos Cómo ingresó No sabemos Cómo atravesó Las paredes Y estamos aquí Para darlo todo A toda marcha Señoras y señores Iniciamos este combate Contra el enemigo Contra el invisible Que está paniqueando Parece ser No aguanta los golpes Que le estoy dando Cuidado Porque nos estamos Defendiendo a capa y espada No se la vamos a dejar fácil Y termina Cuidropeando Ay compadre Cómo le parece Mi hermano Como dijo La tía Gloria Es que si vos haces Ese tipo de cosas A ti te van a sacar Del servidor Es que Cómo puedes hacer eso No puede hacer eso Por supuesto que no Es completamente ilegal Ahora Se supone que estoy tratando De raider la faction Y al parecer La estoy defendiendo Entonces Son dos cosas Completamente Diferentes Vamos a decirle aquí Al hombre Hermano Ay pero porque es que Como habla Es un inglés Él habla inglés Es de Francia Pero él habla inglés Macheteado El igual que yo Entonces Hay como que medio Nos entendemos Yo le digo palabras Muy mal dichas Y el mal me entiende Perfecto Ok señores Sorpresivamente Terminé convirtiéndome En el guardaespaldas De esta faction Para impedir Que quedaran raideables Por algún otro tipo Que los intentase Buggear Ahora están a punto De regenerar Y mi tiempo aquí Ya ha acabado Es hora de partir Nos vamos con un set Completamente nuevo Para la faction Hemos conseguido Lo más mínimo Pero bueno Al menos hicimos Una buena labor Que fue proteger Esta faction Del posible raideo De una persona Que estaba intentando Buggear por completo La faction Nos vamos ahora Para nuestros hogares A descansar A recargar baterías Y a salir nuevamente A luchar Muy bien familia Nos acercamos A otra faction Enemiga Este si está A 0,75 DTR Eso quiere decir Que si acabo con él Quedan completamente Raideables Sin embargo Son dos conectados Y desconozco por completo Donde está su amigo Entonces Es bastante compleja La situación Hay un invisible En la parte exterior No sé si se está Haciendo pasar Por el amigo O tal vez Es otra persona Que también tuvo La misma idea Que yo De venir a campear Pero bueno He tomado yo La iniciativa De venir A intentar A dejarlo Raideable Y por supuesto Lo he hecho Porque esto Tiene 3 de altura Ustedes perfectamente Saben que cuando Una base Por muy pequeña Que sea Si tiene 2 de altura Es muy fácil Quedar atrapados Encerrados Y por supuesto Se anula por completo El proceso De aniquilación Total Que tal vez Hemos intentado Realizar muchas veces Y que no Salimos con mucho éxito Hoy es un día Completamente diferente Hoy estamos agradecidos Con el de arriba Porque hoy tenemos La fe con nosotros Hoy vamos a hacerlo Imposible Vamos a tratar De raidiar esta faction A como de lugar Si es que sube Oh Ahí termina subiendo Cuidado que termina tapando Se tapa Desciende el enemigo Ahí va bajando Ok Primero Ahí abajo No me tiro No puedo tener Dos veces la misma suerte Eso hay que aclararlo Porque en el episodio Digo en el episodio En el clip anterior Tuve muchísima suerte Es decir Fui Me metí Logré pasar Pero ese tipo de cosas No pasa dos veces Tampoco subestimemos La suerte Ahora lo único Que resta Es esperar a ver Que se va a ingeniar Nuestro contrincante A lo mejor Aparece en el techo Porque Si se fijan Aquí arriba Está todo tapado Y cuando el De clic derecho Al elevador Va a tratar De sacarlo A la zona En donde no hayan bloques A una zona segura Y lo más seguro Ahorita Es afuera Pero no recuerdo Muy bien En que posición Este O en que posición Aparece El enemigo Por eso hay que estar Muy pilas Y muy atentos Estoy pegándole Constantemente A todo Porque me he dado cuenta Que él cuando subió No lo vi Y eso fue Porque dio uso De un ítem especial Es esa gotica Del tinte Que cuando le das Clic derecho Te da invisibilidad Dos Y por supuesto Que así tengas la armadura Te pone invisible Por eso es que ahora Estoy golpeándole A todo dar Porque si él llega A usar ese ítem Otra vez Es muy probable Que me termine de encerrar Más rápido Que de costumbre Pero hagamos un poco De tiempo Muchachos No nos desespere No nos desespere No nos desesperemos Vamos a hacer Tiempo aquí En lo que el enemigo Sube y planea La estrategia Ideal Para tratar De encerrarme Porque eso es lo que Él trata de hacer Eso sí No les he contado Cuando llegué Este hombre Que está acá Estaba encerrado En otra faction Y lo dejaron salir Es decir Pudo haber quedado Arredeable Por ese otro sujeto Pero el otro sujeto Tuvo mucha piedad Y lo dejó ir Ahora Él está intentando Hacer lo mismo Pero no le está saliendo Del todo bien Porque para empezar Se está demorando demasiado Yo me pude haber ido Tranquilamente Y haber regresado Después Pero aquí estamos Estamos Haciendo un poco de tiempo En lo que sube Nuestro contrincante A lo mejor No sabemos Si son ricos Son pobres Ahí termina subiendo El chico Que estaba trapeándome Y de hecho Se llama Intrapping Le hace honor Oh Fallamos La underpale Y nos vemos En aprietos Estamos en apuros Ahora más que nunca Debemos de mantener La calma Hay que mantener La calma Para no Tratar De quedar Atrapados Ahora sí Que tiene que Sí o sí Aparecer arriba Porque ya sé Que aquí Es donde el elevador Llega Acá en esta posición Eso quiere decir Que va a aparecer Arriba Amigo Amigo Brother Ahí arriba va a aparecer No sé si me entendió La señal A lo mejor sí A lo mejor no Pero bueno Vamos a ver qué ocurre Vamos a ver qué sucede Si a lo mejor Ahí apareció Ahí está El entrapping El pequeño Trapping Barra baja Le estamos golpeando Le estamos dando Bastante duro Cuidado porque soy El que trae las verduras Y aquí llegó El pedazo de cebolla Que te hará llorar Te hará llorar Porque vas a perderlo Todo mi pequeño Entrapping Cuidado que trapa De encerrarse Trata de encerrarse No lo consigue Estamos siendo más rápidos Que él Oh Fallamos nuevamente El enderpearl Cuidado porque ahora sí Estamos en aprietos Estamos pero Encerradísimos Lo que se llama Encerrado Pero tenemos que tener Mucha paciencia Porque a la Cuidado porque ahora sí Estamos en uno por uno Tenemos que salir de aquí Esperamos a que el coldón Se lo salga Y lanzamos enderpearl Y salimos del agujero Ahora lo que resta Señores Es Que él cometa Un descuido Un error Es lo que necesitamos A no ser De que descendamos Con él Aquí En esta pequeña hilera Dejar una faction Raideable es bastante complejo No crean que es sencillo Es de mucha paciencia Y de agilidad La agilidad lo es todo No soy muy bueno en PP Siempre se los he dicho Soy demasiado malo De por sí Pero la agilidad La concentración Y por supuesto La inteligencia Hacen de esto Una combinación perfecta Para infiltrarnos En bases enemigas Y raidearlas Por completo Por supuesto Que en esta oportunidad Estamos Bastante Apretados Por la cantidad De bloques Indumerables Que han llegado A la zona No me quedo buggeado Uy no No me quiero caer Todavía no quiero descender Quiero caerme con él Quiero que caigamos juntos Tengo mi atado de cebolla Para hacerte llorar Aquí Aquí en mi espada Pero quiero que llegues conmigo El verdulero le decían El que trae la papa La yuca La aguacate El limón Tres libras de papa Pazuzas Vale Colisero Pimentona Bichuela A ver Cuidado parcero Que le voy dando Espero duro Con este pedazo De yuca Ojo porque terminamos lanzando Un underpel Perfecta La underpel Que nos conduce El camino del bien La underpel Que nos conduce El camino de la victoria Está apresurado Este jugador No sabe que hacer Está demasiado asustado No puede romper un bloque Un simple bloque Le hace falta Para poder ingresar A su faction Por completo Cuidado porque trata de bajar Yo termino ingresando con él Viene bajando Viene bajando Lo trapo Lo trapo Lo trapo Se quedó sin botas Y queda Ray Diable Señoras y señores A lutear Ahora sí Más piedra Porque solo encuentro piedra En las factions Que dejó Ray Diable Eso es Celebremos Y festejemos juntos Este maravilloso Grandioso Espectacular Triunfo Un triunfo de todos Porque ustedes Han mantenido la calma La paciencia Y han estado acompañándome En este proceso Para llegar al punto Más importante Cuidado porque por acá Se están matando Ah el compañero El que quedaba El que restaba Del cual desconocíamos Uy que cantidad de perla Del cual desconocíamos Por completo Su posición Ha aparecido Parece ser que se había Tratado de desconectar Con todo el loot Con todos los ítems Enderpearls Y demás cosas importantes En su inventario Pero afortunadamente El otro sujeto Muy pendiente Y muy activo Consiguió Arrebatarle Todo Ahora señores Vamos a revisar Que poseen En sus cofres Vamos a ver Que tienen allí Vamos a analizar Que contienen No necesito mucha cosa Voy a tapar acá Por si alguien llega a descender Boom Se estrelle contra la pared Y muera de caída Vamos a revisar Estos cofres de por aquí No tienen Algo de valor Estoy buscando Exactamente Tipos como esto Ítems especiales Estoy buscando Pólvora Glowstone Para la máquina De pociones Porque me estoy quedando Sin potis Entonces es bastante Crucial esto Recordemos que hay otro Individuo aquí abajo Y lo que lo más probable De todo esto Es que trate de matarme Si él llega a encontrar Algo que quiere Y yo se lo robo Entonces Muy pendientes No me he ido Sé que me tengo que ir Porque generalmente Suele caer una faction Más grande Para tratar de matarme Pero en este momento Quiero lutear Con calma Quiero llevarme Lo que más necesite Yo para mi faction Y el resto Lo dejo tal cual Si lo quieren romper Lo romperán Pero eso ya no es Mi responsabilidad Vamos a ver Que había por acá Una espada Ok La razón por la cual Estoy corriendo Es porque justo Justo cuando paré De lutear Cuando ya estaba listo Para irme Llegó una faction De la nada Llegaron dos diamantes Y un bar Pero afortunadamente Ya le perdí La corriente Al bar y al diamante Y ahora estoy corriendo Corriendo por mi vida Porque sé perfectamente Que si me doy la vuelta Le hago pvp Puede que le gane Puede que no No se sabe aún Pero la cuestión aquí Es que tengo que llegar A mi casa Tengo que llegar a mi base Porque si no llego a mi base Mi hermano Me termina matando Y tengo demasiada cosa En mi inventario Mi hermano Y necesito llegar rápidamente Estoy un poco perdido Porque tengo la 1.8 Y no he puesto los weapons Ay Dios mío Bendito Yo por qué hago Este tipo de estupideces Hermano Por qué no inicio Con las cosas Más habituales Que la 1.7 Estoy viendo unas bases Por aquí Espectaculares Agradecimientos a todos De hecho a ustedes No les he comentado Pero esa base Que está allá Es un reto Que me hicieron en Discord De hacer una base Sin puertas Y de hecho Esta base no tiene puertas Y cada ratico Entra gente y sale Y yo me escondo ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Se me ha olvidado Que había cerrado La base por completo ¡Ay! Dios mío Gracias Dios mío Que me muero Ahora sí Yo me voy Chao Me despido Yo tengo demasiada suerte Nos vemos mañana Gracias por verme Yo no sé cómo no morir Hermano Ay Dios mío Por aquí vive una facción De un tipo Que está a un DTR Pero no sé Si es esta de acá Que está toda cubierta De piedra A ver No tiene toda Oh Ahí al fondo Hay alguien que está Campeando a alguien más Está haciendo lo mismo Que yo estoy haciendo Es como el mismo De Spiderman Que se está mirando Spiderman hacia la vez ¡Ay! Ese soy yo Ahí está el tipo ¡Holi! También estamos invisibles ¡Amigo! Tanto en común que tenemos Debemos ser hermanos Mellizos Trillizos Cuatrillizos Deseparados al nacer ¡Ay! Que historia tan bonita Oiga Pero ¿a quién tienen encerrado ahí? ¿Alguien lo tienen ahí encerradito? ¡Qué pecado! Como que trapearon a alguien ¿A quién? No tengo ni la más misma idea Solo sé que es invisible Está ahí de chismos Porque ni siquiera va a ingresar Hermano, no sé por qué Chiftea si tenemos invi Es verdad Tenemos invi ¿Por qué estamos chifteando? Bueno, yo lo hago igual Porque sé que en cualquier momento Ahí está La estrategia ¡Oh! Es el tipo que vengo a raidear Mirenlo Está atrapado Ese, ese El de intrapin Es el pequeño tripper Trappin El pequeño trappin Dígamele ahora Pequeño trappin Vengo a raidearte Pero creo que ya lo van a jarrar O no sé que están Oh, creo que lo trapearon Ok, sí Lo han trapeado Pero creo que el tipo que lo hizo Está tan Mejor dicho Madre Teresa de Calcuta Lo está dejando ir Lo va a dejar ir sano Y salvo Y yo que venía a raidearlo ¡Ay! Padre Yo que... Esta debe ser su casa Sí, señor Esta es su casa ¡Ay! Acá es donde yo venía Estaba un poquito despistado Pero es que usted sabe Que el tema De... El tema del... Del rapi no me funciona muy bien Pero aquí traje tu domicilio Que es una espada llena de cebollas A ver Yo que me invento con este man Para poderlo matar ¡Ja! Creo que lo va a dejar ir Lo va a dejar libre Lo cual está bien Me da un chancecito a mí Para yo tratar de dejarlo ¡Rai! ¡Diable! ¡Diable!